Música Amigos de Buenos Días Oriente, hoy en Así Trabaja El Salvador vamos a conocer a un joven que ha salido adelante todo esto practicando el arte de la montura, vamos a conocer a Manuel a continuación Música El proceso que lleva la montura, ahorita lo que estoy haciendo es lo primero que se le hace a la montura estos acabados se le hacen para que la montura le quede exactamente como le tiene que quedar y ya el trabajo acabado de esto que estoy haciendo doña Diana va a quedar así como está esa montura Yo quiero que me cuente acerca su historia de vida, ha tenido momentos difíciles también me imagino Manuel que usted dijo no, no voy a aprender o desde el primer momento usted supo que si le gustaba No, desde el primer momento a mi me gustó porque para aprender lo más que me estuve fueron unos dos meses ya tres meses yo ya ganaba, era mi oficio, era mi oficio no, no tuve ninguna dificultad para aprenderlo o decir yo no lo voy a aprender, no es para mi este trabajo, no, no, para nada me gustó y quizás que por eso lo aprendí tan luego Música Manuel ha sido un joven que desde los 12 años aprendió este arte sin duda de la talabartería, aquí en talabartería la famo se puede conocer más de ese arte y nosotros continuamos visualizando más de los productos, la materia prima con la que se realiza una montura Hacemos muchas cosas como fundas de pistola, fundas para cuchillo, arreglamos zíper de mochila, de maletines, valijas, manteados para algún canopi, muchas muchas cosas Diana Diversas cosas que usted puede encontrar en talabartería la fama pero adónde se encuentran ubicados también para que la gente esté pendiente y si quiere realizar una montura o diversas de las cosas que usted ha mencionado que lo haga Nosotros los encontramos aquí en Santa Rosa de Lima, el barrio se llama El Barrio Las Delicias y la dirección es Calle Altiangue que todo el mundo conoce Calle Altiangue y ahí estamos nosotros antes de llegar al tiangue con el tallercito Música Amigos de Buenos Días Oriente, así fue como conocimos la historia de otro salvadoreño más que realiza monturas en Así Trabaja El Salvador La invitación para que usted visite talabartería la fama en Santa Rosa de Lima Soy Diana Calderón Música